... Guaguas llenas, viajes más largos, más esperas. Los usuarios de servicio público de transporte se han multiplicado por las subvenciones y el aumento del precio de los carburantes. Eso se nota entre quienes lo usan diariamente. En las islas como Tenerife ya han previsto aumentar la flota para hacer frente a la demanda. Sí, a veces se requiere como otra guagua. Más que una vez tuve que estar una hora esperando porque no cabía. Normalmente no llega a su tiempo y cuando llega, llega todo y llega. Bueno, los ve a pelotonados, como que en mis... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa es una de las consecuencias de la crisis económica y la guerra de Ucrania. Pero hay más, muy cerca de Canarias, en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Hay ONGs como ACNUR que alertan sobre la falta de alimentos y la desnutrición, sobre todo de los más pequeños. Casi la mitad de los niños presentan anemia y problemas en el crecimiento. Denuncian que en los últimos meses han recortado más de la mitad el reparto de las raciones alimentarias. Hay muchos niños que se van a la cama sin cenar, o sea, que se acuestan con hambre. Casi el 30% tienen un retraso de crecimiento. Y la mayor parte de los abusos a menores se dan en el ámbito familiar. La ley obliga a denunciar cualquier caso del que se tenga constancia o indicios. En este juzgado de violencia contra la infancia de Gran Canaria, nos abren sus puertas y comparten consejos para detectar posibles abusos en nuestro entorno. El cigarrillo electrónico se impone como una alternativa al tabaco tradicional entre los jóvenes y los neumólogos ya advierten de sus peligros y consecuencias. Enfermedades respiratorias graves que afectan también a los fumadores pasivos. Exhibición del perro presa canario en la capital tinerfeña cita que cumple 30 años para los mejores ejemplares y cuidadores llegados de toda Canarias, la península y países como Turquía, Polonia o Serbia. El objetivo principal del evento es el fomento, la difusión y la selección de la raza. Esta noche los muertos viviantes invaden la laguna en una nueva edición de la Tenerife Zombie World, donde zombies de todas las edades recorren las principales calles de la ciudad. María José Yergo, Riboberta Bandini, Malú y la Mala Rodríguez se subirán esta noche al escenario de la arena negra. En una noche marcada por la ausencia de Nati Peluso, aún así el público no para de llegar hasta Gran Tarajal y la organización estima que pasen por aquí más de 10.000 personas esta noche. Y un apunte en los deportes. La Liga cede el paso este fin de semana a la Copa, que suele deparar sorpresas, Jesús. Esperemos que esas sorpresas sean positivas, Fátima. Lo veremos en cualquier caso en Televisión Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas ha viajado a Teruel sin jugadores clave en el once de García Pimienta. Jonathan Viera, Valles, Enfulo y Coco son algunos de los futbolistas que tienen descanso en ese choque que arranca mañana a las 3 y media. También habrá rotaciones en el Club Deportivo Tenerife, que visita desde las 11 a Lealtad Asturiano. Lo hará sin Enric Gallego, Modauda y otros titulares indiscutibles como Meillot, Soriano y Aitor Sanz. Aún así, Ramis no se fía de un rival que milita en tercera división. Y el único equipo de las Islas que juega en casa es el Atlético Paso. Los de Júquen Hernández reciben al Murcia con la ilusión de eliminar a un adversario de superior categoría. Será un día especial para el Club Palmero que ha preparado conciencia esta cita. Y miramos al tiempo porque mañana parece que notaremos incluso más calor que hoy. Isaías Santana. Continuarán subiendo las temperaturas y habrá termómetros que marquen a la sombra más de 30 grados. Estamos en puntos de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Disfrutaremos del sol con algunos intervalos de nubes altas y la calima se extenderá a todo el archipiélago e irá más en la provincia oriental durante la tarde. Lo vemos todo con más detalles, como siempre, en unos minutos después de los deportes. Aumenta el uso del transporte público. La carestía de productos básicos es uno de los factores claves. Las familias buscan ahorrar ante la subida de precios generalizada y para eso aprovechan el descuento en guaguas o tranvía. En hora punta, muchos trayectos están saturados. La subida del combustible y la entrada en vigor de la bonificación al transporte público están siendo dos factores determinantes para explicar el aumento de pasajeros en los últimos meses en guaguas o tranvía. Mayor afluencia notable en las horas punta. En las mañanas, en horas escolares que ya empezaron la temporada, sí a veces se requiere como otra guagua. Sí que he notado que ha aumentado, ha aumentado la guagua que yo cojo, que es la que va al aeropuerto. De aglomeraciones, sí hay bastante cantidad de gente. Bueno, los ves apelotonados, como que en vices. En las zonas turísticas se complica muchas veces la situación. En verano yo estuve trabajando en un hotel y más de una vez tuve que estar una hora esperando porque no cabía. Últimamente no llega a su tiempo y cuando llega, llega todo lleno, petá, como dicen, y no tienes dónde meterte. En Tenerife, por ejemplo, ya trabajan en la reordenación de líneas, más personal y nuevos vehículos. Contratación de 108 nuevas personas, nuevos trabajadores, de los cuales 92 son conductores, que se van a poner inmediatamente. Bueno, ahora sufren el proceso de formación, pero se van a poner en las líneas a disposición de los usuarios y van a llegar hasta marzo 60 guaguas que ya teníamos contratadas, que teníamos compradas. Soluciones con las que responder a una mayor demanda y seguir apostando por el transporte público. Las grandes empresas energéticas casi duplican sus beneficios en el primer trimestre del año. Repsol, Iberdrola y Endesa encabezan el listado. En el caso de Cepsa, las ganancias netas superan el 80%. Unos datos que se han hecho públicos mientras el debate está sobre la mesa, sobre los presupuestos de la ley del Partido Socialista y Podemos, para fijar impuestos extraordinarios de algo más de un 1% a las energéticas que superen los 1.000 millones de euros en beneficios. Alquilar una vivienda en Canarias es cada vez más difícil. La oferta es escasa y cada vez más cara. En octubre, la mayor subida se registró en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, casi un 3%. En el conjunto de Canarias, el aumento fue del 2%. María lleva tres años intentando alquilar una vivienda. Los pocos que hay son por las nubes, están supercaros, o sea, imposibles de alquilar. Una situación desesperada a la que se enfrentan muchas familias en el archipiélago. La demanda es brutal y la oferta es muy poquita. No hay, todas esas viviendas se han convertido en vacacionales. Un mercado colapsado que encarece aún más la poca oferta existente. Estamos hablando de un alquiler que a lo mejor antes eran 600 euros, ahora son 800. Entonces eso para una familia media es imposible. Es más de la mitad del sueldo. A veces no quieren niños, no quieren mascotas, es superdifícil. Hacemos la prueba, buscamos alquiler convencional en cualquier punto de Fuerteventura. Aparecen 56 opciones en toda la isla. Sin embargo, si lo que queremos es encontrar alquiler vacacional, la situación es bien distinta. Personas que tienen que a lo mejor rechazar un puesto de trabajo porque no encuentran donde vivir. Con una insuficiente vivienda pública y sin regulación de precios, el alquiler se sitúa ya como uno de los principales factores de empobrecimiento de las rentas más bajas. Y uno de cada cinco canarios tiene un seguro de salud privado. Las islas no se encuentran entre las comunidades con más seguros sanitarios privados, pero este fenómeno ha ido creciendo durante la pandemia. El problema es que el aumento de asegurados también está provocando demoras en la atención de las clínicas privadas. Acceder a un especialista sin tener que pasar por el médico de cabecera es una de las razones que provoca que las personas contraten un seguro médico privado. Hasta 2017, uno de cada seis canarios tenía este tipo de servicios, pero ahora el porcentaje se ha elevado a uno de cada cinco. En España que gozamos de una extraordinaria sanidad pública, lo que hemos visto tras la gestión de la pandemia es que los seguros privados se han convertido en un complemento fantástico de la sanidad pública. Y es que aunque la demora media para una consulta con el especialista en la sanidad pública en Canarias ha bajado en 16 días, situándose en 101 días, hay pruebas complementarias como las endoscopias que siguen teniendo una demora media de 228 días. Para los médicos de la sanidad pública, sin embargo, hay que hacer una apuesta por contratar más personal, lo que conseguiría reducir las listas. Los especialistas no paran de trabajar, estamos saturados todos los días, estamos sin parar de trabajar, no podemos ver más pacientes al día. Con todo, el debate sigue abierto sobre si la sanidad pública y la privada son complementarias o rivales. Rusia ha destruido todas las infraestructuras críticas de Gersón antes de retirarse. Así lo demuestran estas imágenes que ha distribuido Ucrania y en las que se ve cómo ha sido volada una presa. Igual destino han corrido, aseguran, infraestructuras energéticas o de comunicación. A pesar de esto, siguen llegando imágenes en las que se ve la alegría de los civiles al reencontrarse con las tropas ucranianas. Tras este duro golpe, Ucrania confía en que la victoria sobre Rusia sea cuestión de tiempo. Turbulencias en el mundo de las criptomonedas, la bancarrota de la plataforma FTX, una de las más importantes del sector y la dimisión de su máximo responsable, puede conllevar, aseguran algunos expertos, a una cascada de quiebras similares a lo que ocurrió en 2008 con los bancos. Esta plataforma, que llegó a estar valorada en 32 mil millones de dólares, se ha venido abajo en días por falta de liquidez ante la retirada de fondos de muchos de sus clientes. Su fundador, un joven de 30 años, ha perdido toda su fortuna en solo un día. Y la guerra de Ucrania y el incremento en los precios de los alimentos y los transportes está incidiendo directamente entre la población saharaui de los campamentos de Tinduf. Denuncian que en los últimos meses han recortado más de la mitad del reparto de las raciones alimenticias. Las ONGs alertan de la malnutrición que están sufriendo estos refugiados. Es un grito de auxilio. De 17 kilos de raciones alimenticias por persona al mes, las ONGs han pasado al reparto de apenas 5. Esto significa que los refugiados no están llegando ni siquiera al consumo mínimo de 2.100 calorías diarias recomendadas. No están haciendo 3 comidas al día. Estamos hablando de que no pueden comprar fruta, no pueden comprar verduras. Hay muchos niños que se van a la cama sin cenar. El mes de septiembre, por ejemplo, ya se suprimió el arroz, el gocio o la pasta de la dieta que estas personas están llevando. Lo que antes costaba un euro se ha casi duplicado también por la carestía generalizada. Y la desnutrición aguda en menores de entre 6 meses y 5 años ha pasado del 7% en 2019 a más del 10 actual. La mitad de los niños en este tramo de edad sufren anemia. Casi el 30% tienen un retraso de crecimiento. Y todo esto se puede traducir en daños físicos, retrasos en aprendizaje y cognitivos irreversibles a medio y largo plazo. Así que las ONGs imploran ayuda para una población que lleva cerca de 50 años en el destierro y olvido. Y precisamente hoy en Madrid organizaciones pro-saharauis se han manifestado para seguir mostrando su apoyo y solidaridad al pueblo saharaui y que puedan celebrar un referéndum de autodeterminación tantas veces pospuesto. Se celebran en torno al 14 de noviembre para recordar la firma de los acuerdos de Madrid hace ya 47 años. Unos acuerdos para regular su futuro tras la desaparición de la administración española. La Policía Nacional investiga que pudo fallar en el accidente laboral ocurrido ayer en el interior del complejo ambiental de Salto del Negro en Gran Canaria. Una mujer de 48 años perdió la vida al quedar atrapada en la máquina prensadora que estaba manipulando. Ahora la investigación intenta determinar si el doble mecanismo de seguridad se activó correctamente. Con este son nueve los accidentes laborales con víctimas mortales en lo que va de año en Canarias. Las fuertes lluvias que azotan el Mediterráneo han provocado la muerte de un joven de 17 años al ser golpeado por un árbol cuando se protegía de la tormenta en Zaragoza. La comunidad valenciana es la región con más efectos de esta dana. Hasta 225 litros por metro cuadrado han caído en algunos puntos de Castellón y 148 en el aeropuerto de Valencia. Tuvo que cerrar esta mañana por la caída de un rayo en la pista. Las previsiones de AMED apuntan a que las próximas horas va a ir remitiendo la lluvia. Tras la denuncia de supuestos abusos sexuales a menores en un centro educativo de Gran Canaria, nos hemos preguntado cómo se puede educar desde la infancia para identificar estas situaciones y cómo hacen los profesionales para detectarlas. La ley obliga a denunciar cualquier caso de supuesto abuso sexual a un menor del que se tenga constancia o indicios. Siempre tendemos a... vamos a ver la credibilidad. Bueno, los niños no mienten y la credibilidad la vamos a ver a posteriori o durante la investigación del caso. Los médicos forenses que tratan a los menores que han sufrido abusos han establecido unos indicadores comunes para estos casos, aunque no siempre se cumplen. Los físicos es muy lógico, ¿no? Que un niño tenga o una niña tenga lesiones en los genitales, en la cara interna de los muslos. Y los comportamentales suelen ser niños que a priori tienen una relación normal y vemos una retracción en el contacto social. O todo lo contrario, que empiezan a demostrar un interés llamativo hacia los órganos sexuales de los hermanitos o de los padres. A la hora de explicar a un niño cómo detectar un abuso hay unas pautas a tener en cuenta, sobre todo cuando son menores de corta edad. Conducta de autoprotección, el no secretos, el nada a la fuerza, lo que no gusta y mantener un canal abierto de comunicación con tus hijos. Solo en un año de funcionamiento, este juzgado ha trabajado ya con un centenar de menores que podrían haber sufrido abusos sexuales. La mayoría de ellos suceden en el entorno intrafamiliar. No sirven para dejar de fumar y sus efectos a corto y largo plazo son también peligrosos para la salud. Les hablamos del cigarrillo electrónico, el vapeo es una alternativa al tabaco tradicional muy popular entre la juventud, que según los neumólogos causan cuadros respiratorios muy graves que pueden acabar en fallecimiento. La variedad de colores, sabores y formas llenan las vitrinas de kioscos como una alternativa más al consumo. Los vapeadores se han convertido en una tendencia entre los jóvenes que recurren a este tipo de artículos en sustitución del tabaco. Sin embargo, los expertos avisan. Incluso los dispositivos sin nicotina pueden producir y de hecho producen irritación en las vías aéreas, predisponen a la aparición de infecciones respiratorias y provocan también daño en las personas expuestas al vapeo, que teóricamente es vapor de agua solamente y no, no es inocuo, no es inofensivo. Tampoco está demostrado que los vapeadores sean útiles para dejar de fumar, lo que expone a los jóvenes a un alto riesgo de enganche al consumo de tabaco. Suponen una puerta de entrada al consumo de tabaco por parte de los jóvenes y muchos fumadores que lo utilizan como instrumento para dejar de fumar, se convierten en lo que llamamos consumidores duales, es decir, que alternan el consumo de cigarrillos electrónicos con tabaco convencional. El consumo de este tipo de dispositivos se ha disparado en el mercado, creando tendencia entre los jóvenes. El vape es más sano que el cigarro. No te da tanto el mono de fumar cigarros y bueno, pues para mí es mejor. Es la moda y las cizas y demás. Tira más porque tiene sabores. Tengo hambre, cojo el vape, pero me aburro, cojo el vape. En el año 2020 en Estados Unidos murieron decenas de jóvenes consumidores de cigarrillos electrónicos, tras desarrollar cuadros respiratorios muy graves. En Santa Cruz de Tenerife se ha celebrado esta tarde una muestra monográfica del presa Canario, el mayor evento dedicado a esta raza de perros que exceden las fronteras del archipiélago. 163 ejemplares llegados de toda Canarias, península, Turquía y Serbia, junto a sus criadores procedentes de lugares como Alemania, Polonia o Estados Unidos, se dan cita en esta feria donde se pone en juego el certificado para optar al campeonato de España. Para ello se evalúan morfología e incluso carácter del presa Canario, que debe expresar, entre otros rasgos, nobleza y tranquilidad. Se calcula que en España hay unos 15.000 perros de esta raza ya presente, se estima que en similar número, en lugares como Estados Unidos, Suráfrica, Inglaterra o Isla Reunión. Este es Zeus, tiene casi tres años, pesa 80 kilos y aspira a convertirse en el próximo campeón de España. Ahí vemos la cabeza, bien marcada del stock. Tamaño de cabeza, cráneo, color de sus dientes, tipo de pelo, el conjunto de la fisonomía de esta raza se examina en esta cita paso previo al campeonato nacional, donde también se puntúa expresión. El presa Canario te denota bondad, pero a la vez también notas que es un perro poderoso. Familiar y seguro de sí mismo, es un can muy valorado. Ahora mismo la raza de la número uno es a nivel de España, con el mastín español. Esta criadora polaca nos cuenta que en su país el presa Canario es cada vez más popular. La primera vez que vi un presa Canario me enamoré, asegura. Hay unos 15.000 perros de esta raza en las islas y se cree que otro tanto fuera, incluso en países tan remotos como China. El 35% está fuera de Canarias. Luego, yo creo que es un perro que consigue promocionar a nuestra tierra. Símbolo de las islas, nadie duda además de su poderío y belleza. Ecoáreas ha organizado una actividad en el entorno del pueblo costero de La Caleta, en el Hierro. Una oportunidad para conocer su patrimonio cultural y la riqueza de sus fondos marinos. Poner en valor la historia y los recursos de los espacios naturales, ese es el objetivo de esta actividad organizada por Ecoáreas. Estamos organizando actividades que recogen la inquietud de los vecinos. El pueblo de La Caleta ha sido el protagonista y las actividades han girado en torno a lo que esconden las profundidades de este litoral de Roca y Callao. Hay personas de aquí del lugar que a pesar de vivir aquí nunca han visto el fondo con unas gafas o un tubo por los motivos que sea. Para que vieran los fondos de La Caleta. Hay que aprender de la isla en la que estás viviendo y saber la historia. Los más pequeños han salido con la lección aprendida. He aprendido sobre los peces. Pues que la fula está a veces por aquí, en otros lados, los peces verdes, muchas cosas. Una jornada diferente para conectar con la naturaleza y conocer los rincones que esconde la isla del Meridiano. Y en La Palma, uno de sus espacios naturales más reconocidos, ha vuelto a reabrir tras intensos trabajos de mantenimiento. El sendero de Marcos y Cordero se vio afectado hace varias semanas por las lluvias intensas que causaron daños en varios tramos. Y ante un episodio que se repite con frecuencia, la Consejería de Medio Ambiente redacta un proyecto para mejorar la seguridad de este camino. Tres años después, La Palma ha vuelto a celebrar la Jura de la Pipa y el Vino Nuevo. Es una tradición con la que se pone en valor al sector vitivinícola, que durante los últimos años ha sufrido los problemas derivados de la pandemia, el volcán y la sequía. Los datos de la vendimia han sido positivos y casi se ha doblado. Lo recogido en 2021, la comarca noroeste, menos afectada por la falta de lluvia, ha sido la responsable de las buenas cifras. Unos 500 colectivos se han reunido hoy en el tercer Congreso de Asociaciones Vecinales de Canarias. Un encuentro celebrado en Adeje, en el sur de Tenerife, donde se han escuchado las demandas de los colectivos. Una forma de acercar las peticiones vecinales a las administraciones públicas. Además, durante la jornada se han llevado a cabo acciones sociales como el reparto de alimentos para los colectivos más necesitados. Nuestra lucha es que el pueblo canario despierte, salga de su casa pequeñita y vaya a su casa grande, al barrio, a trabajar un poquito por su barrio, a dedicarle un minuto al día al barrio. Este encuentro es importante, porque a menudo las asociaciones que hoy están aquí representadas vienen a ser la herramienta, la mano que llega a la comunidad. Llegan donde a menudo no podemos llegar las instituciones públicas. La asociación que aglutina a los pueblos más bonitos de España reúne en el convento de Santo Domingo, en Teguise, en Lanzarote, a los representantes públicos de 25 municipios de la zona sur, entre los que se encuentran cinco localidades canarias. En la asamblea se han puesto sobre la mesa medidas para la recuperación del patrimonio o el fomento del turismo sostenible en estos lugares con encanto. No buscamos un turismo de masas ni un turismo que venga a congestionar ninguna zona, sino que precisamente el turismo de los pueblos más bonitos de España es el que se busca. Es un turismo cultural, un turismo de alta calidad y un turismo que además sea sostenible tanto con los vecinos como también con el medio ambiente de todos aquellos pueblos que forman parte de la asociación. España lidera las mejores cifras de toda Europa en seguridad vial, con 32 fallecidos por millón de habitantes, mientras que la medida en Europa está en 44 fallecidos. Sin embargo, los nuevos vehículos de movilidad personal que se incorporan a la vía obligan a buscar alternativas de convivencia. Ese precisamente es uno de los retos que se ha puesto hoy sobre la mesa para el debate y la reflexión en una nueva edición del Foro Parlamento. Hemos tomado medidas con determinadas acciones este presente año y el pasado, como fueron por ejemplo la reducción a 30 km hora en las vías urbanas de un único carril por sentido y los datos son espectaculares. Estamos ahora mismo con esos datos, insisto, en una tasa de 32 fallecidos por millón de habitantes. La Unión Europea, la media, son 44 fallecidos por millón de habitantes y nos sitúa por delante de países que tradicionalmente han sido punteros en seguridad vial. Y regresa al Fashion and Friend, es una cita de la moda en Gran Canaria que nació en el año 2012 y que en esta edición, bajo el paraguas de Gran Canaria, moda cálida, sigue promocionando a diseñadores y emprendedores de la isla. Tania Sánchez tiene más datos. 71 marcas participan en este Fashion and Friend en la capital Gran Canaria, 19 de ellas por primera vez. Las principales novedades de esta edición puede que la más importante es que regresa al exterior, concretamente al parque del Estadio Insular de la capital Gran Canaria. Hay además de las casetas de los diseñadores, pasarela, zona de picnic y de encuentro. Este Moda y Amigos está siendo todo un éxito de participación y mañana también se podrá visitar en horario de 12 del mediodía a las 7 de la tarde. Es muy bien, la verdad que hemos tenido bastante receptividad y han venido a visitarnos un montón de gente. A mí me sirve sin duda como una ventana de exposición al mundo, me está encantando, está siendo además como muy colorido y muy divertido, la gente está muy feliz. Caparate y más para los que somos del sureste de la isla, al final tenemos un espacio aquí en la capital para enseñar las cositas, está muy bien. Casi 100 bebés han participado en la carrera mini agente de policía celebrada este sábado en vecindario en Gran Canaria. Unos han optado por gatear, otros lo han hecho con ayuda, pero todos han sido condecorados con la medalla El Mérito como mejor agente. Jornada de puertas abiertas en la sede de la policía local para acercar a los más pequeños la cultura de la movilidad y la seguridad ciudadana. Nueva marca comercial en la isla de La Gomera. Hoy se ha presentado la imagen de la zona comercial abierta de la comarca Santiago en Alajero. Esta marca englobará al sector empresarial y comercial del municipio de Alajero y también las zonas de la laguna de Santiago y Tecina en San Sebastián. Con esta presentación también se ha definido una serie de acciones futuras para dinamizar el sector comercial y también se han puesto sobre la mesa estrategias para impulsar este municipio turístico de La Gomera. Llevamos ya mucho tiempo haciendo muchos trabajos y muchas acciones con ASECA y con la Asociación de Empresarios de la Isla y que bueno que esto va a materializar cara al futuro acciones más concretas. El ya definir esa marca y constituirla como zona comercial abierta pues conlleva por ejemplo que en los próximos años ya se puedan presentar proyectos propios y que estos sean subvencionados por la Dirección General de Comercio. La laguna se ha llenado hoy de muertos vivientes. Los zombis han sido los protagonistas del acto antesala del festival Isla Calavera. Arranca con toda la programación el próximo viernes pero el cine de terror y fantástico ya se respira en las calles de Tenerife. Una ciudad completamente invadida por los zombis hacía esta esta noche la laguna en la Tenerife Zombie Walk. Desde las 5 de la tarde se abrieron carpas de maquillaje gratuito para caracterizar a todas las personas que participan en esta marcha que recorren las principales calles de la ciudad. Son cientos al final las personas que están animados a participar en este evento que es el primero que se hace después de la pandemia del coronavirus y que además tiene como maestro de ceremonias al humorista Arón Gómez además de actuaciones musicales en un escenario ubicado en la catedral. Es sin duda un evento terrorífico y divertido a partes iguales. Y segunda jornada de conciertos en la playa de Gran Tarajal. El Arena Negra continúa esta noche en Fuerteventura con algunas actuaciones de las más esperadas del fin de semana. Edurne Rodríguez, ¿quién está ahora mismo en el escenario? Buenas noches, pues en estos momentos el público disfruta de una de las artistas más esperadas de la noche, Rigoberta Bandini, que celebra en Gran Tarajal el primer y único concierto de su gira en el archipiélago. La encargada de romper el hielo esta noche era la artista María José Llego. Y por delante aún quedan las actuaciones de Malú y Mala Rodríguez en una noche en la que las mujeres son las protagonistas. La ausencia marcada de la noche es la del artista Nati Peluso, pero el público no lo está notando. Está entregado, sigue llegando gente a Gran Tarajal en una noche que la organización extrema pueda congregar aquí a más de 15.000 personas. Se nota la influencia del público bastante buena. Bueno, grandes cantantes, aquí en Fuerteventura no estamos acostumbrados a este panel. Estoy esperando por Mala Rodríguez. La noche acompaña, la verdad que es muy bonito. La gente, el rollo, playa, espacio, buen rollo, me gusta. Y a esta hora siguen las palmas de Gran Canaria celebrándose el Woma del Parque Santa Catalina. Vuelve a acoger este festival y en esta tercera jornada amenizan la noche el pop rock de Miguel Cedrés, el grupo San Salvador, la foltrónica Bayuca. Llegados desde Galicia, electrofán, multitud de estilos que se van a disfrutar durante toda la noche en las palmas de Gran Canaria. Y un apunte cultural más, el Teatro Guiniguada de las Palmas de Gran Canaria acoge en estos momentos el estreno de Tempo. Es la última propuesta artística de la bailadora Rocío Pozo. Un espectáculo de puro flamenco donde la madrileña inspira sus movimientos en torno a los conceptos del tiempo y del compás. Acompañada por el guitarrista sevillano Ezequiel Reina, Tempo invita a escuchar los sonidos que nos rodean a diario. Con esta invitación nos despedimos, ya saben que enseguida llega la información deportiva y del tiempo. Nosotros regresamos mañana a las dos y media de la tarde. Pasen muy buena noche, sean felices. Gracias. 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 Gracias.